Hola, buenas noches, buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Siempre listo, tía. Buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Gracias, igual. ¿Cómo estamos? Pues gracias a Dios, bien, ya listo para seguir aprendiendo. Perfecto, eso me llega. Voy a compartir ya la pantalla. Recordemos que la sesión está siendo grabada, ¿verdad? Ya les compartí el archivo para hoy. Espero que ya lo tenga disponible. Si no, búsquelo. Quiero ver. Yo ya lo tengo. Perfecto, Miguel. Ahorita vamos a empezar. Bueno, veamos la parte teórica. Mientras se van incorporando. Bueno, vamos a mandar antes que nada el avisito, que ya estamos por acá. Bueno, empecemos. Listo, hoy nuestra sesión cinco, que quiere decir que estamos iniciando una segunda semana, una sección dos. Felicito a los que ya completamos los cuatro laboratorios de la semana pasada, los que aún no, por alguna u otra razón. Buenas noches. Hay que hacerlo. Buenas noches, Carmen. Bienvenida. Denme un segundo. Buenas noches, Jocelyn. Buenas noches, Jocelyn. ¿Cuál es nuestro objetivo entonces? Buenas noches, Jocelyn. Al finalizar la sesión, seremos capaces de implementar la búsqueda y ubicación de información utilizando la función buscar. Conocer su sintaxis y su funcionamiento mediante el procedimiento correspondiente. Función buscar. Buenas noches, Juliana. Ahora, la función buscar permite, valga la redundancia, buscar un valor dentro de un rango de celdas y como resultado nos devolverá el valor correspondiente del rango de resultados que nosotros le especificamos. Es decir, que nosotros le decimos, busque aquí, pero esto es lo que quiero, ¿ok? Como cuando le dice, ingrese su número de DUI para saber dónde va a votar. Entonces, viene, usted pone su número de DUI y el sistema va y busca y le dice, ah, usted va a votar en la escuela tal. Ya, entonces, eso es lo que buscamos nosotros con esta función. Denme un segundo. Ok. También vamos a ver que esta función tiene dos limitantes principales. Una de ellas es que el rango con valores de búsqueda debe estar siempre en orden ascendente, es decir, de menor a mayor o si es texto de la A a la Z, para que nuestra función de resultado. Y en el caso del método matricial, la búsqueda siempre se realiza condicionada a las dimensiones de la matriz. Si yo busco en un rango de 10 celdas, mi matriz resultado debe ser un rango de 10 celdas. Entonces, no puedo hacer una variación. Si yo busco de la A1 a la A10, mi rango tiene que estar de la C1 a la C10. O sea, la misma cantidad que ocupo para la búsqueda es la misma que ocupo para obtener el resultado. Y aparte de tener nuestra tabla, la vamos a ordenar de mayor a menor o de la A a la Z, la primer columna de la tabla, que es la que nos va a servir para buscar el resto de información. ¿Por qué? Porque esta función toma de base la información de la izquierda, no la de la derecha, ¿ok? Ya vamos a verlo más a detalle. La función buscar de forma vectorial. Bajo esta forma podemos buscar un valor en un rango de celdas, el cual debe ser una sola columna o una sola fila. Entonces, tengo acá la sintaxis es valor buscado, vector de comparación y vector de resultado. Cuando nosotros estemos utilizando la función buscar, nos va a dar estas dos opciones. Y esto depende de cómo nosotros querramos trabajar, ¿ok? Y luego la de forma matricial puede ser utilizada con un arreglo, el cual debe estar formado por los valores de búsqueda y los valores de regreso. Puede realizar la búsqueda de la coincidencia exacta o aproximada. Ya vamos a ir viendo a qué se refiere con esa parte. Y su sintaxis solo es el valor buscado y la matriz. Es decir, que yo le digo qué dato voy a buscar, selecciono las celdas y ahí mismo se define a dónde está la información. Vamos a ver cómo trabajan ambas opciones. Entonces, abramos el archivo. Por favor. Práctica sesión 5. Ok. Como recordatorio, por favor, si usted me escribe en el grupo de WhatsApp, dígame quién me escribe. Ok. Porque usted escribe y yo más perdida, como dicen que las cabritas de Heidi. ¿Por qué? Porque como todos ingresamos al grupo por medio de un enlace, entonces yo no los tengo registrados en mi dispositivo. Entonces, si usted no me dice quién me habla, quién pregunta, quién manda el archivo, para mí es bien difícil. Por eso es que en la sesión anterior les decía que le pusieran su nombre al archivo. Porque si al momento de verlo y descargarlo, no se confunde con los demás. ¿Listo? Aprovecho también para felicitar a los que ya logramos finalizar la primera sección, los que ya tenemos el 100%. En esa primera semana habían cuatro laboratorios cortos, uno por cada sesión. Y al sumar le da 100. Ok. Hoy empezamos nueva semana, hay nuevas evaluaciones. Ahora, vamos a ver la función buscar. Vamos a ocupar primero el asistente de funciones y después lo vamos a hacer directo en la celda. Ok. Entonces, todos en la celda F3. Y acá vamos a ficha fórmulas, categoría, búsqueda y referencias, buscar, categoría. Ok. Lo encontramos. Y decíamos que nos va a aparecer este cuadro. Cuando ya lo tenemos, vamos a trabajarlo de forma vectorial. En la primera, usted le da clic y después aceptar. Ok. Ya lo tiene. Ya lo tiene. Sí. Ya lo tengo. Sí. Muy bien. El valor buscado nos vamos a basar acá en este número que tenemos en la celda E3. Sí. Si vemos. Hola, buenas noches. Cuénteme, don Joel. Disculpa que no me he podido conectar. Tenía problemas con la celda. Ah, va. Ok. Lo bueno es que ya lo logró. Abre el archivo que empezando vamos. Así que no se perdió mucho. Solo la teoría. Ah, bueno, bueno. Dale. Dame un segundito. Los efectos del clima le están. Créame que sí, Carmen, porque ahorita hay un calor tremendo. Habíamos estado fresquitos y todo, pero ahorita. Ay, sí. Yo amanecí ayer así, sí que la compré. Gracias, gracias. Vamos a tratar de que no nos afecte mucho. Ok. Entonces, tenemos que esta información. Uy, perdón. Este valor, el que vamos a buscar. ¿A dónde lo voy a ir a buscar? Mi vector de comparación. Es donde yo tengo mi valor buscado. Entonces, si nos vamos a basar en esta tabla. ¿Cuáles son las celdas que tienen o a dónde voy a ir a buscar este valor? ¿En la columna B o en la columna C? ¿La columna C, creería yo? No. ¿Columna B? ¿Qué tiene los valores? Exactamente. Porque yo voy a buscar. Perfecto. De la B3 a la B7. En estas celdas que yo acabo de marcar, voy a ir a buscar el 5.17. Entonces, el vector de comparación depende mucho de mi valor buscado. Ok. El vector resultado, entonces sí, es acá, de la C3 a la C7, porque mi resultado, yo quiero saber qué color corresponde. Ok. ¿Qué tiene que ver qué color corresponde? Si, Ada, disculpe, una consulta. Dígame. En el vector de comparación va el B del 3 al 6. B, B3. A la B7. Ah, ok. De la B3 a la B7, o sea, yo tengo que ir a seleccionar todas las celdas donde puede ir a buscar esa información, porque de nada sirve que yo solo le marque la que tiene el 5.17, porque entonces sí, después cambio el valor de búsqueda, voy a ir a tener que buscar el vector, a cambiar el vector de comparación. En cambio, ahorita, lo voy a buscar en todos. Ok. Igual el vector de resultado. Tengo que marcar todas las posibles opciones. Que serían los colores. Exacto. Ok. Y acá, lo que decía la teoría es que si yo en el vector de comparación marqué de la B3 a la B7, o sea, 5 celdas, mi vector de resultado igual debo marcar 5 celdas. No pueden ser más, no pueden ser menos. Si yo marco, por ejemplo, desde la B2, mi vector de resultado debe ser desde la C2. Así. Entonces, ya tenemos los datos seleccionados. Damos aceptar y ahí está el resultado. Ok. Si usted cambia el valor y le pone, por ejemplo, 4.14, mire, debe cambiarle. ¡Salud, Carmen! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Jejeje! 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 Sí, ya veo, ya veo. Y le cambia el resultado. Cámbiale el valor de búsqueda. Póngale cualquiera de los que están en la tabla. Sí, lo hace. ¡Perfecto! ¡A los demás! ¿Nos ha funcionado? ¡Sí, funciona! ¡Perfecto! ¡Bajemos! ¡Yo tengo un problema ahorita con la computadora! ¡Cuéntame! ¿Qué le pasó? ¡Me han pagado! ¡Yo tengo un problema ahorita con la computadora! ¿Se le qué? ¡Se me había apagado ahorita! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Ok! ¡No he podido hacer nada! ¿Y ya le cargó? ¿Lo ve? ¡No veo! ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡Va! Espérame, ahí tengálo. Es que lo que pasa es que... Si estoy compartiendo, no veo. ¡Va! ¡Ábralo! ¡Se me apagó toda! ¡Me quedó en blanco! ¡Ah! ¡Conéctela! ¡Quizás la batería no le... ¡Estoy recuperándola! ¡Pero ya lo voy a abrir ahorita! ¡Vaya! ¡Ya estoy bien! ¡Ok! ¡Vaya listo! ¡Dale! ¡Ahorita desde donde voy a empezar y después! ¡Vaya listo! видamos... ¡Vemos si podemos resolver este! Si vemos, tenemos nuestra tabla ordenada de la A a la Z. Bueno, aunque no hay una Z ahí, pero A, B, C, D, E. ¿Ok? Entonces, en la G12 nos ubicamos. Y hoy lo vamos a trabajar desde la celda. Entonces, vamos a hacer así. Igual. Buscar. Y abre paréntesis. ¿Cuál es mi valor buscado? Va a ser el nombre Carlos. ¿Ok? Punto y coma o coma según su computadora, ¿verdad? No olvidemos esa parte. Luego, el vector de comparación. ¿A dónde voy a ir a buscar yo ese nombre Carlos? La columna B, correcto, de la B12 a la B16. ¿Listo? Punto y punto y coma para separar. Y el vector resultado. ¿Quiero el apellido o la calificación? La calificación. La calificación. La calificación. La calificación. Calificación y... Perfecto. Entonces, ¿cuál rango de celda vamos a seleccionar? De 12 a B16. Correcto. De la D12 a la D16. Entonces, cierra paréntesis. Entonces, cierra paréntesis. ¿Quieres? Sí. Ok. Si acá yo cambio el nombre y le pongo Enrique, mire, me cambia la calificación. Pongo Alejandra y ahí va. Me podría poner la norma, ¿qué tal es la fórmula? Sí, lo hace. Ok. Perfecto. Vea algo. Estamos buscándolo basados en nombre. Cuando realizamos una búsqueda de esta forma, el valor debe ser no repetido. Sí. Y por eso es que debe estar en orden alfabético. Porque de todos modos, aunque usted tenga tres Alejandras, solamente le va a mostrar el primer resultado. Las demás las ignora. ¿Ok? Disculpe, eso vendría siendo muy parecido al Dilucar. Sí, solo que con Buscar B nosotros le especificamos toda la tabla como un rango de búsqueda y lo tratamos como número de columnas. Entonces, por ejemplo, si yo quiero la calificación de Carlos, entonces yo le tengo que decir, bueno, eso sería por fila, porque depende de dónde esté la información. Así es como se ocupa Buscar H o Buscar B. Pero no nos adelantemos que mañana nos toca Buscar B. Ok. Ya está, Martita. Paso a paso. A mí no me dio. Gracias. Veamos. Don Héctor, ¿a usted no le dio? ¿O quién dijo a mí no me dio? Hola. Bueno. ¿Sigo? Sí. ¿Cree que solo me puede repetir la fórmula, lo que está entre paréntesis? ¿Quién me habla? Héctor Donado. Ah, va, entonces sí. Es que le pregunté que si a usted era que no le daba, pero no me contestó. Entonces, ¿qué es lo que necesita? O sea que puse la fórmula, pero me da, ha indicado muy pocos argumentos para esta función. Mándeme una captura de su fórmula. Quiero ver qué le falta. Puede ser en WhatsApp o aquí en Zoom, donde usted lo puede enviar. Gracias. ya se lo manda ahorita ah pero es que lo que pasa que no le he puesto más que el valor buscado después del F12 punto y coma bórrele esos dos puntos y la B ok entonces después del F12 pone punto y coma ahora va a seleccionar de la B12 a la B16 pero agarre el mouse y marca esas celdas ok ya ok entonces pongo otra vez punto y coma ok y ahora va a marcar de la D12 a la D16 pero así verdad le damos click a la D12 mantenemos presionado y nos movemos hasta la D16 ok y ahí debe estar el paréntesis cerrado correcto presione enter me dio cero no le debería dar cero vuélvame a mandar la captura de la imagen que tiene ahorita de la fórmula ahorita 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 ok 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 En la última, solo marcó la D16. Acá mire, el vector resultado es de la D12 a la D16. Y usted solo tiene la D16, por eso le da 0. ¿Ahora sí? Me ha mandado a la H17. ¿Pero por qué dio celda y dio clic en la H17? Vea, entre a la función. El vector de comparación debe ser de la B12 a la D16. Ahora, déle clic en el vector de resultado y vaya a marcar de la D12 a la D16. ¿De acuerdo, Katherine? Bienvenida. ¿Sí, don Héctor? ¿Ya hizo este cambio? Voy a hacerle zoom. Mire. Permítame. Compárelo con lo que usted tiene. Ok. Ok. ¿Listo? Sí. Ahora pruebe. 96, ¿verdad? Sí, todavía tiene Carlos, sí. Pero si ya cambiamos el nombre, tiene que darle otro valor. Sí, no, me dio 96, San Carlos. Ok. Hola. Bien. Sigamos entonces. Si ya nos dio el resultado, pasamos a la siguiente. Forma matricial. Coincidencia exacta y coincidencia aproximada. Veamos. Ya estamos ahí en la D3. Hoja forma matricial. Así se llama la hoja de cálculo. Forma matricial. Forma matricial. ¿Listo? Sí. Bien. Igual. Buscar. Nuestro valor buscado. Si yo tengo el cuadrito de ventas, quiero saber la comisión. ¿Qué valor voy a buscar para saber qué comisión le corresponde? ¿El nombre o la venta? La venta. Exacto. Entonces, yo le marco C3. Y mi vector, bueno, hoy no va a ser vector, sino que va a ser matriz. Hoy lo vamos a trabajar como matriz. Debe ser de la F3 a la G6. Y la venta. Ok. Y cierro paréntesis. ¿Qué resultado me debe dar acá? 4%. 4%. 4%. Veamos si es cierto. 4%. Ok. Recuerde que esta es de forma matriz, donde yo le doy un valor específico y marco toda la columna donde lo quiero buscar. Toda la tabla, perdón. Que incluye el valor que ando buscando. ¿Le dio el resultado? ¿Le dio el resultado? Este, este lo vamos a volver a trabajar como una matriz. Entonces, usted lo puede hacer por medio de la celda o puede venir acá, función buscar. Ahora le marco matriz y aceptar. Mi valor buscado, la venta. Y la matriz es donde contiene los valores que vamos a buscar. Entonces, marco de la F3 a la G6. Ok. Entonces, veamos y damos. ¿Cómo? La anterior me la puede dar que es C3, ¿verdad? Va, espérame. Vea si a los demás le dio ese resultado. Ahí está, Marta. Sí. Muy bien. Ahora, me puede decir alguien, mire, pero ¿y por qué no le dio el 10% si está más cerca de 10,000 que de 7,500? ¿Qué cree usted? ¿Y por qué sería más de 10,000? ¿Y por qué sería más de 10,000? ¿Y por qué sería más de 10,000? ¿Y por qué sería más de 10,000 le toca el 10%? Exacto. Porque cuando nosotros hacemos un tipo de coincidencia, busca el más cercano, el mínimo más cercano. Aunque yo tuviera acá, mire, 9,999.99 y acá yo ve a 10,000. No, sigue siendo 8%, porque no hay un 10,000. Pero si yo pongo el 10,000 neto, entonces sí. Aunque yo venda 25,000, fui exageradísima, la mejor vendedora del mundo mundial. No me paga más que esto. Ya, pero ¿qué pasa si yo no logré mi venta y solo tengo 2,499.99? Mire, ¿qué pasó? No he encontrado el resultado. Exacto. Como la función busca el mínimo más cercano, y acá no hay otro mínimo, entonces, si yo, aquí me dice, mire, pero ahí dice 2,500. Sí, porque solo tenemos un decimal. Pero si nosotros vendimos y le agregamos otro decimal, mire qué valor tenemos ahí. No llegó al 2,500. Entonces, me va a decir usted, mire, pero ahí entonces, cuando yo muestre el reporte, a veces me va a decir, nd, no. Aquí es donde nosotros vamos a ocupar una función, no sé si ya, yo creo que sí ya se las mencioné, sí, punto error. Entonces, esto no lo va a borrar. Simplemente vamos a adicionar la función. Pero primero necesito, ya todos tenemos esa función lista. Sí, listo. Listo. Sin nombre me sale a mí. Mándeme, mándeme una captura. Martita, quiero ver. Martita. Martita. Sí, se ve. Sí, se ve. Sí, se ve. Sí, se ve. Después de la A, le hace falta la R, buscar. Usted lo tiene hasta busca. Le falta una R. Solo eso, solo la R y todo lo demás está bien. ¿Lo tiene? Bueno, espero que sí, que ya no la di. Sí, sigamos. Vamos a quitar este error. Entonces, mire, después del signo igual, usted va a poner sí punto error. Y después del paréntesis rojo. Usted va a poner punto y coma. Y en el valor cierro le vamos a poner cero. Así. No tiene comisión. Bueno, aunque usted le puede poner meta no alcanzada, no logró el mínimo, suerte a la próxima, pase a recursos humanos. Ahí usted le puede poner lo que quiera. Ok. 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 Una consulta. Después de C7 es punto y coma, ¿verdad? En mi caso sí, pero eso depende, depende de la computadora, porque en algunos casos es coma. Entonces, eso depende de su máquina. Ok. Y después del paréntesis, cuando lo cerró el primero, el que está en rojo, también es punto y coma. Sí, o coma, según la máquina. Ok. Ajá. Sí. Ya está. Presione Enter. Y le tiene que dar de resultado. Cero, ¿eh? Listo, ya me dio. Perfecto. Yo le puse mensaje y sí me funcionó. Ok. Gracias por participarle. Una carita triste. Cabe. Ok. Ahí estamos, miren. Y ya, después de 2,500 en adelante, le tiene que dar la comisión. Si usted tiene 5,001, le dice 6%, y ya le dije, aunque sea una máster, un máster, y hizo una venta de 30,000, no importa, siempre es el 10% de la comisión. Ok. Te voy a dejar acá, el 4,999, para que nos quede ahí el mensaje, feo y todo ese. Ah, chispas, me equivoqué. El 2,499. Para que le aparezca ahí el mensaje. Y listo. Ya está. Sí, ya lo tiene. Pasemos a la siguiente hoja. Disculpe, antes. Podría aplicarse en la celda de 3. ¿De 3? ¿Aquí? Sí. Gracias, es que no sé por qué. Sí, a mí me daba el error por lo del punto y coma y la coma, pero no sé por qué no me da el valor. Está bien, gracias. Pero si gusta, mándeme así una captura como me la mandó Marta para revisarlo. Porque a veces uno no ve. De hecho, fíjense que en el grupo anterior, me mandaron así la captura y yo veía y decía, No, sí, todo está igual, todo está igual. Y habían escrito mal la función, el nombre de la función. Y hasta que un compañero dijo, no, si es que está escrito así. Pues sí, ahí estaba el detalle. Entonces, por eso, a veces, mejor la ayuda, ¿verdad? Entonces. Lo otro es que lo tengo en inglés, pero. Ah. ¿Qué función ocupó? ¿Cómo ocupó el nombre de la función? Ay. Sí, fine, la función fine. Ok, vamos a ver. Sí, ¿verdad? Ahorita le confirmo porque si no. Porque en el caso de la forma vectorial, busqué a Alejandra en fine y si me dio, pero me dio valor 1. En el caso de Carlos, me dio error, no sé por qué. Ok, entonces, no ha de ser esa la función. Veamos. Ah, ok. Sí, disculpen, yo estoy usando este en inglés y sí, es lookup. Lookup. Esa es la opción que tienen que usar. Ok, lookup. Ajá. Quiero ver. Podría mostrar la celda. ¿Cuál? De la comisión de Fidel. Vá, dame un segundo. Sí, este, lookup es. Sí, listo. Ajá. Por eso no notaba. Pero ahí está. No, pero cuando sea así, pregúnteme si la vez pasada igual. Tuve un alumno que la máquina estaba en inglés y, pues, tuvimos que ir buscando las funciones y eso no es problema. Ahí está. Ahí después va haciendo usted las correcciones en las anteriores. Ok. Juliana, Juliana, vino tarde y va temprano. Está bueno, pues. Ahí ve el video y trabaja. Ok. Buenas noches. Bien. Listo. O no, Juliana, en todo temprano, ya me acordé. Fue de las que saludaron en el chat. Perdón. Paso buenas noches. Ok. ¿Ya está? ¿Ya está? No me da la el resultado cero. Mandemí una captura de su fórmúla. Ay, ¿qué la manda? En Whatsapp? Sí, en el grupo de Whatsapp. Vamos a ver. 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 Sí. Sí. Ay, sí. Sí. Punto. Arró. Paréntesis. Buscar. Paréntesis. C7. F3. Ah, pero ¿qué valor tiene en ventas? En la C7, ¿qué valor tiene? ¿Qué valor tiene en la C7? ¿Qué valor tiene en la C7? Ahorita tengo en 2,500, pero me queda nombre. ¿Queda nombre? Bueno, pero esa es solo, ese error da solo cuando la función está mal escrita. Quiero ver, sí, punto, error. ¿Será que son las comillas? Porque yo veo que todo está igual. No, pero... No, pero depende de la función. Sí, quítale las comillas. Como es número, no importa, quíteselas y solo por estar segura de esas comillas, las ocupó las que tiene en el número 2, ¿verdad? De su teclado. Sí, 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 ya quitando las comillas ya me da el 0. Ya le da el 0. Ah, ok. Sí. Muchas gracias. Gracias. Ok, sigamos. Vamos al ejemplo. Acá, ahora voy a ver que tengo datos en una hoja diferente y los necesito acá. Ok. Entonces, yo tengo el número de registro y basado en ese voy a obtener el resto de información. Los datos personales están acá. Miren, todos empiezan con el registro. El registro es un valor correlativo no repetido y está escrito en orden ascendente, de menor a mayor. Son 143 registros que tenemos por acá. Entonces, vamos a trabajarlo con el asistente y después sin él. Ok. Entonces, ficha fórmulas, búsqueda y referencia, función buscar. Vamos a ocupar vectores. Y tienen que pedirle esos tres argumentos. ¿Listo? Entonces, nuestro valor buscado es b3, el número de registro que está en esa celda. Ok. ¿Ya está? El vector de comparación. Mire, pero vea la pantalla y luego lo hace. Me voy a mover hacia la hoja datos personales, socios y el número de registro yo lo tengo. De la celda A2 a la A144. ¿Ok? Vector de comparación. Se mueve a la hoja datos personales, socios y ahí selecciona de la A2 a la A144. Luego, el vector resultado, como quiero nombre, apellidos, mire, regreso a datos personales, socios y marco de la A2 a la A144. De la B2 a la B144. Vea la pantalla y esa es la información que debe estar. Ojo, yo no escribí todo esto. Lo hizo Excel. Yo solo fui a marcar las celdas. Si usted lo intenta escribir, muy probable, no es de error. Entonces, tiene que ir y marcar ese rango de datos. ¿Ok? ¿Ok? Lo tenemos. ¿Puede volver a explicarlo nuevamente, por favor? Ok. No le entendí bien ese dato que acaba de llenarlo en el valor buscado, vector de comparación, el vector de resultado. Va a parto de cero. Nos ubicamos en la celda C5. ¿Sí? C5. ¿Ya estamos ahí? Sí. Sí, ya. Vale. Función buscar. Y acá marcamos vector. ¿Ya llegó a ese punto? Es vectorial, ¿verdad? Sí. Ahorita ya lo tengo abierto. Me ubico en la 5. ¿El qué? No, a ver, repitiendo. Usted está ubicado en la celda C5. Sí. Sí, correcto. Sí. Va. Después se fue a la ficha fórmulas, funciones de búsqueda y referencia y marcó buscar. Sí, correcto. Y luego le dijo la vectorial. Así es. Va. El valor buscado es el número de registro que tenemos acá en la celda B3. Ese es el valor buscado. Ajá. Si observamos, yo marco B3 y acá me dice 111. Este 111 es el número que tengo acá. ¿Sí? Sí. Bien. Ahora, el vector de comparación, de acuerdo a lo visto anteriormente, ¿cuál es? ¿Qué es lo que yo debo seleccionar ahí? Nombre y apellidos. No. El de comparación, recordemos que depende del valor buscado. Entonces, como depende del valor buscado, yo vengo a datos personales socios y marco de la A2 a la A144. Pero vea, usted le da clic a la hoja y marca las celdas. Y Excel le va a poner todo lo demás. Eso no lo escribimos nosotros. Ok. ¿Listo? Hasta el 144 lo marcó, ¿verdad? Sí. Pero en el número. Hasta la A144. Estamos trabajando con celdas, no con el número de registro. Celdas. Marca de la A2 hasta la A144. Ajá. Ok. ¿Ya estamos ahí? Sí. ¿Los demás ya estamos ahí? Sí. Muy bien. Ahora, el vector resultado, ahora sí voy a seleccionar las celdas que tienen el nombre y los apellidos. Entonces, mire, me ubico, vector resultado, me voy a datos personales socio y vengo a marcar de la B2 a la B144. Mire, así como ve en pantalla. Listo. Muy bien. Entonces, ahora sí, ya todos tenemos esta información. Sí. Sí. Bien. ¿Me di a entender ahora? Sí. Sí. Ok. Entonces, cuando damos a aceptar, ahí nos da el resultado. Entonces, hacemos lo mismo con la cédula. Como les digo, lo podemos trabajar acá desde la celda. Siempre el valor buscado es el mismo. El vector de comparación siempre va a ser de la A2 a la A144. Y el vector de resultado, como ahora quiero, el número de cédula, será de la C2 a la C144. Ok. Y listo. Esos son los datos con los que vamos a trabajar. Ok. Entonces, cuando usted presione Enter, ya le da el resultado. Siempre, función Buscar. El valor buscado sigue siendo la B3. El vector de comparación es donde yo tengo los números de registros. Y el vector de resultado es donde yo tengo el número de cédula. Ok. Ok. Lo tenemos ahí. Si yo cambio acá, me tiene que cambiar los datos. Si yo pongo el 100, mire, Héctor William Rojas, es el registro 100 y la cédula 5590-750. Ok. Y lo tenemos hasta ahí. Ya tenemos esos dos valores. Sí, ya lo tenemos. Ok. ¿Y qué pasa si una de las celdas está vacía? Mire, por ejemplo, este registro, el 210, mire, no tiene datos acá. Entonces, yo no quiero ver un cero aquí. ¿Sí? O sea, mejor que me diga, no tiene datos o información incompleta, datos incompletos, no existe, no hay información, cualquier cosa. ¿Ok? ¿Cómo vamos a resolver eso? ¿Cómo vamos a quitar ese cero de ahí? Bien. Se podría con un sí error. En este caso, es un sí, pero no un sí error. ¿Por qué no es un sí error? Porque no es un error. El cero que nos dio no es un error. Entonces, sí, mire, voy a copiar esta función porque la vamos a volver a ocupar, pero acá lo vamos a completar con un sí. Ya le voy a enseñar en qué caso ocupamos el cierre, pero con esto terminamos. Entonces, sí. Solo eso he hecho antes de ponerle al buscar el sí. Sí. ¿Ya está? Solo le pusimos el sí con el paréntesis antes de buscar, después del signo igual. Es el único cambio que hemos hecho. ¿Lo tiene? Sí. Sí. Ok. Perfecto. Entonces, nos vamos al final. Espera, me voy a hacer un poco de zoom. Acá. Y nos vamos al final donde está el paréntesis rojo. Y le ponemos igual cero. Entonces, ¿qué le estamos diciendo acá? Si el resultado de la función buscar es igual a cero. Eso es lo que acabamos de hacer ahorita. Esa es nuestra prueba lógica. Ahora, en el valor sí verdadero, o sea, si me dio cero, le vamos a poner no hay datos. ¿Lo tiene así? Sí. Muy bien. Ahora, después de no hay datos, o sea, nuestro valor sí verdadero, viene el valor sí falso. Y en el valor sí falso vamos a poner la misma función buscar. Ok. Por eso le dije yo, la vamos a copiar y ahorita solo la pegamos. Repito, agregamos primero esto. Después del signo igual, sí paréntesis de apertura. Después del paréntesis rojo le pusimos igual cero, punto y coma, y entre comillas no hay datos. Luego, punto y coma, y escribimos nuevamente la función buscar, o la pegamos. Eso ya está. Y adicional, solo agrega un paréntesis de cierre. Y eso es todo el cambio. Cuando presione Enter, debe decirle no hay datos. Sí, así me dio. Perfecto. Muy bien. Entonces dice ahí, no hay datos. Y en el caso de que regresemos al 111 que ya teníamos, el dato le va a aparecer. Esa opción de no hay datos es solamente si no hay información en esa celda. ¿Listo? Listo. Muy bien. Entonces, para que usted repase, complementelo, ¿ok? Hoy, al terminar, o mañana por la mañana, cuénteme, dígame. Si uno hace la fórmula, la fórmula lógica, ¿verdad? Ajá. ¿Es complicaría a todas las demás cuando uno lo quiera buscar? Tendría que ponérselo a todos los demás. Sí. Por ejemplo, ese cambio, se lo tenemos que hacer al de arriba también. Y así a cada una que agreguemos. ¿Por qué no le digo que copiemos la función? Porque recuerde que vamos por columnas. Entonces, la cédula está en la columna C, el cumpleaños en la D, la dirección en la E, y así sucesivamente. No es como cuando vamos copiando una fila y ahí ya nos da el resultado, ¿verdad? Por eso es que acá no lo podemos copiar y debemos completarlo. Entonces, para cada una de las celdas lo vamos a trabajar así, ¿ok? Y así usted complementa el cumpleaños, la dirección, me hizo falta la E aquí, el teléfono y el mail. Ojo, el cumpleaños, cámbiale aquí, vaya a la ficha de inicio y le pone formato de fecha corta. Oye, porque aquí ahorita no tiene formato, entonces si usted no obtiene el resultado se va a preocupar. Entonces, mejor de una vez ahorita a la C7 póngale formato de fecha corta. Ok, entonces, sesión 5, vamos finalizando. Como le decía, el día de mañana vamos a ocupar la función buscar B. Ok, para mañana hay otro archivo, así que no se preocupe. Si usted complementa este, genial, puede compartirlo y si no, pues lo vemos mañana. ¿Listo? Bien, ya no les quito más entonces el tiempo. Vaya a descansar. Uy, pase feliz noche y nos vemos mañana, ¿ok? Buenas noches. Gracias, feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.